Visita Tranqueras Don Ariel Pereira y otros conocidos dirigentes de una fracción del Partido Nacional. En este caso, ellos están preparando un evento importantísimo y de envergadura en la ciudad de Rivera a fin del presente mes. Y en ese marco están visitando algunos tranquerenses. Con él vamos a dialogar a este respecto, pero también sobre otros temas de interés en lo que tiene que ver con el Partido Nacional, con la fracción, con la agrupación que ellos integran, para conocer más detalles al respecto. Don Ariel, entonces la visita de hoy se refiere a esta visita del doctor Volonté, del doctor Ramos a fin de mes. Exactamente. Bueno, en primer lugar, mi abrazo afectuoso para ustedes con quienes estamos en un relacionamiento tan estrecho y tan cordial durante tantos años ya, ¿no? Realmente estamos haciendo una girita, fuimos a Bichadero, anduvimos por Corrales, hoy estamos en Tranqueras. El motivo es contactarnos con nuestros compañeros dirigentes, invitarlos a la reunión que vamos a tener el día 30 en la ciudad de Rivera para elegir nuestro Consejo Ejecutivo de Propuesta Nacional que va a orientar a nuestro grupo en el próximo periodo. Y a la vez, realizar talleres de trabajo en los que vamos a evaluar la situación municipal en uno de los talleres. Y en otro, los planteos políticos y la estrategia del grupo en el año venidero, que es el año clave en el que va a haber una elección interna, en el que se van a elegir convencionales, en el que esos convencionales van a elegir el Presidente de la República y van a elegir el candidato intendente. Entonces, ha cambiado tanto el sistema de trabajar en política que o nos adaptamos a él o nos lleva a la marejada. Y entonces queremos adaptarnos y en lo posible tratar de asimilar las reformas y los cambios que la Constitución nos está imponiendo. Precisamente hablando de reformas, la última que tuvimos marca esto de que tengamos que tener varias instancias electorales. Muchos sectores reclaman de que esto va a provocar, entre comillas, un carnaval electoral. ¿Usted comparte esa apreciación? ¿Le parece que es un temor infundado? Bueno, es un tema opinable. Nosotros estamos en el directorio estudiando en este momento una serie de modificaciones a la ley electoral a pedido de la Corte, que ha planteado al Parlamento una recopilación de leyes antiguas y una adaptación de nuevas normas a las circunstancias actuales. Eso va a permitir que en el orden interno del manejo de la Corte se puedan cumplir los escrutinios dentro de los plazos establecidos. Los plazos son muy breves, son muy cortos. El tiempo que tiene la Corte para trabajar en una y otra elección es realmente chico. Se va a limitar enormemente el voto observado. Por ejemplo, por darte una idea, solamente podrán votar en las mesas los integrantes de la mesa como observados. Pero los delegados que normalmente votaban como observados en las mesas porque estaban allí y para evitar el traslado a su mesa de origen, esos no podrán hacerlo. Va a haber una obligación de todos los funcionarios públicos, como existe actualmente, de integrar las mesas. Pero además va a haber una obligación para los escribanos, lo que significa un hecho totalmente nuevo. Es decir, para darle, si se quiere, una mayor garantía, una mayor participación al gremio de escribanos en los trabajos electorales. Y a la vez van a percibir una dieta que va a ser descontada de los impuestos que los escribanos tengan que aportar. Quiere decir que si las normas que plantea la Corte se dan, lo que se ha dado en llamar carnaval electoral, refiriéndose al largo periodo de trabajo electoral, yo diría que no va a ser tan así. Que van a ser elecciones más o menos juntas, uno al lado de la otra, y que va a haber una actividad plena de los partidos y de los organismos electorales que van a obligar a trabajar seria y responsablemente en cada una de las áreas. Y entonces digo que, por un lado, va a haber una elección interna de los partidos. Eso es saludable para darle al sistema político la cristalinidad que el sistema tiene que tener. Y la oportunidad a la gente para opinar. Porque ahí está el meollo de la cosa. Quienes critican estas normas, no dicen que a través de ellas la gente va a poder decidir de otra manera o de una manera distinta a la que decidía antes. Antes se le imponía una norma de arriba para abajo y la gente votaba lo que venía. Cualquiera que quisiera ser candidato a intendente o candidato a presidente de la República, lanzaba su candidatura y era candidato. Ahora no. Ahora va a ser intendente el que tenga los convencionales suficientes para tal cosa. Dentro de nuestro partido nacional, por ejemplo, tendremos la mayoría tendrá su candidato a intendente, pero la minoría tendrá que tener un 30% como mínimo para poder aspirar a un segundo candidato. Si no, habrá un solo candidato a intendente por todo el partido nacional. Eso nos va a obligar, primero, a que mantengamos una relación de cordialidad con los demás grupos y a no desatar esas guerras internas, porque unos vamos a depender de otros. Luego viene la elección de presidente de la República que lo va a hacer la convención nacional. Los convencionales de todo el país se reúnen y eligen su candidato a presidente. Nosotros, por ejemplo, aspiramos a que sea el doctor Volonté, pero hay otro grupo importante que aspira a que sea el doctor Lacalle y otro que aspira a que sea el doctor Ramírez. Esos tres grupos van a tener que buscar fórmulas de entendimiento porque uno solo va a ser el candidato a presidente de la República y el partido tiene que llegar unido al gobierno como tiene que llegar unido el Partido Colorado como tiene que llegar unido al Frente. Y los problemas que se plantean los partidos son graves. El Frente, por ejemplo, ahora acaba de hacer una elección interna en la que votan chicos de 14 años. Y esos chicos, que votaron a quienes se están integrando las autoridades del Frente, no pueden ser los que elijan a la vez a los futuros gobernantes porque la Constitución dice que a partir de los 18 años pueden hacerlo. Entonces, habrá que hacer también una elección interna para el Frente y el Frente también tendrá que ajustar sus pautas a los demás partidos y lo que pretende el Partido Nacional es que se hagan simultáneamente las elecciones de todos y que todos elijan a los convencionales que van a elegir a su vez a las autoridades nacionales. Y luego, una segunda convención departamental para los internet. Yo digo que el término carnaval electoral, sí, es una cosa linda, cae bien a la gente, pero si nosotros analizamos detenidamente en un país altamente politizado como es el nuestro, que es un país politizado, estas cosas le van a dar ritmo, pero más que nada van a hacer bajar la presión interna de los grupos. Y ahí es donde yo le veo la gran importancia a la reforma. En que tenemos que bajar la presión interna porque todos unos van a depender de otros y todos van a depender del conjunto. Entonces se van a acabar aquellas cosas chicas que a veces hacen perder tanto tiempo. Otro de los puntos de la reforma es el tema de descentralización. Y en las últimas semanas, usted al estar alternando en el directorio del Partido Nacional, ha sido un poco el portavoz en el departamento de la posición del directorio con respecto al tema. Nos gustaría que hiciera una apreciación al respecto. Bueno, el tema de descentralización nos tiene muy preocupados. Primero porque al institucionalizar el Congreso de Intendentes y designar a tres intendentes para integrar la comisión sectorial, nosotros nos habíamos hecho la ilusión de que esos tres intendentes iban a plantear temas sustanciales de descentralización. Lamentablemente no ha sido así. Han planteado problemas de modificación impositiva, de mayores aportes para los municipios, en fin. Y el directorio está preocupado, ahora en la última sesión, por ejemplo, estuvo Villa Nueva Sarabia, Cerro Largo, y estuvo el intendente de Paisandú, Larrañaga. Y bueno, y todos estamos preocupados en el sentido de propuesta nacional, ha hecho ya dos o tres planteos sobre el tema, de que hay que agrandar la cancha y hay que buscar la manera de que la comisión sectorial meta el diente en el tema de descentralización. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los intendentes viven llenos de trabajo. Si nosotros vemos la actividad que cumple nuestro intendente, lo que cumple el de Tacuarembó, el de Salto, el de Artigas, no tienen tiempo para dedicarle a la comisión sectorial todo aquel tiempo que requiere la comisión para estudiar y tratar los temas que realmente preocupan al meollo de la cosa que es la descentralización general del país. Entonces, nosotros estamos haciendo una propuesta, es decir, propuesta nacional, ha hecho una propuesta al gobierno, lo ha hecho al directorio, el directorio lo ha aprobado, y hay ambiente para que esto llegue al Parlamento y allí se concrete, en realidad, por un mensaje al Poder Ejecutivo, de que la comisión sectorial modifique su manera de actuar, los intendentes puedan tener delegados alternos, la comisión sectorial tenga carácter permanente, funcione como un elemento gerencial, con una persona que esté por encima de los partidos políticos y de los grupos y de las cosas, y que asuma una tarea gerencial y que sea una unidad ejecutora como hay otras unidades ejecutoras, por ejemplo, el caso de Prodir y de otras más que han existido y que existen en este momento, y que un ordenador de gasto pueda permitir el estudio, la preparación de proyectos, la elaboración de cosas para mandar al Parlamento y para impulsar la descentralización en materia de salud, de vivienda, de educación, de mil cosas que se han estado planteando. Algunas de estas ideas ya se han incluido en la ley de inversiones que ahora está a estudio del Parlamento. Algunas cosas el doctor Volonté por mensaje o por propuesta del directorio del partido ha llevado y el presidente de la República lo aceptó y lo incluyó en la ley que es incentivos, genera incentivos para industrias o para empresas que den empleo y que se instalen en las zonas despobladas del interior del país. Es decir, en función de los índices de población y en los índices económicos del entorno, a medida de que sea más difícil la zona donde se instale esa empresa, mayores serán los índices de desoneración de impuestos, de apoyos en crediticios, etcétera, etcétera, en el plan de inversión. Y eso es en la ley de inversión y eso es un elemento descentralizador. Pero eso no basta. Es decir, el país tiene que darse vuelta con esto y tenemos que cambiarnos un poco la cabeza nosotros porque la descentralización tendría que empezar por casa. Nosotros sabemos, por ejemplo, la dependencia que tiene Tranqueras de Rivera, la dependencia que tiene Minas de Corrales de Rivera, la dependencia de Bichadero con Rivera. Y todavía no hemos podido quebrar esa barrera porque el peor enemigo de la descentralización es nuestra propia cabecita que está acostumbrada a la comodidad del centralismo, a dejar que otros resuelvan la cosa y después criticar porque eso sí. Dejamos que otros resuelvan pero después estamos en contra. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Es decir, acomodar nuestra cabeza para decir no, no, nosotros no jugamos por esto, estamos impulsando tal cosa y luego apoyarlo cuando las cosas caminan. Tradiciendo sus declaraciones lo invitamos a que reflexione o me invite más bien a el interés de la población y de su sector para la jornada del fin de mes. Yo le agradezco mucho la atención de salir en este canal que yo sé que están trabajando con Ahínco, con Tezón, estoy en contacto con Eber permanentemente en Rivera y él confía en ustedes como confiamos nosotros también en TV10 en todo el trabajo que están haciendo y sé cómo llegan a la gente ustedes, por eso me alegra mucho que me des esta oportunidad de decirle a nuestra gente que no deje de estar presente a los compañeros que actúan en el plano dirigente que tienen poder de decisión que se acercan a nosotros porque vamos a tener una jornada de trabajo muy linda que va a empezar a las 9 y 30 de la mañana que se va a prolongar durante todo el día y que vamos a culminar en el salón principal del Hotel Nuevo con la palabra de Volonté de Ramos y de Chiza y una idea fermentable sobre cosas del departamento que nos van a interesar a todos. Muchas gracias.